Mi bendición no se acaba, seguimos contando pilas de dinero Tú me engañaste con otro, sabiéndolo mucho, mami que te quiero Y ahora que tengo todo, tú quieres venir Pero no estoy en gente, te puedes morir Mi bendición no se acaba, seguimos contando pilas de dinero Tú me engañaste con otro, sabiéndolo mucho, mami que te quiero Y ahora que tengo todo, tú quieres venir Pero no estoy en gente, te puedes morir Rumba Aléjate, vete, 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 vete worsh for saya Aléjate, vete, 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 en mi vida no quiero verte Aléjate, vete, 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 vete Меняjaste, vete, 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 vete커 Aléjate, vete, 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 en mi vida no quiero verte Las bendiciones no se acaban, seguimos contando dinero Y tú te quedaste a transporte de chapuceros Ya le dimos banda a los tigres paqueteros y nos pusimos pa' la vuelta pa' que se me el corredero Con la mano pa' arriba de esa que te hago en la discoteca Viviendo tequila, las mujeres las tengo todita En fila moviendo la chapa, dale que esta noche se vacila Que no estamos en este, ojalá que comenten Cuando freno de una la para se siente Mi música pasando los continentes Si te picas con un lazo tiraste del puente Mi bendición no se acaba Seguimos contando Pila de dinero Tú me engañaste con otro Sabiéndolo mucho Mami que te quiero Y ahora Que tengo todo Tú quieres venir Pero no estoy en gente Te puedes morir Pero no estoy en gente Te puedes morir ¡Rumba! Aléjate, feste, feste Aléjate, feste, feste Aléjate, feste, feste En mi vida no quiero verte Aléjate, feste, feste Aléjate, feste, feste Aléjate, feste En mi vida no quiero verte Aléjate, feste Jorge García Otro palo más Getopoy Puyando Cartagena Music Mi compañía De Torres Marlon Capa Ricky Flow ¡Ah! Y pila de tigueres Que son míos Oye que sábado Contiene la pita ¡Ah, ah, ah, ah! Veracuac City ¡Suscríbete!